bienvenidos a un nuevo hecho en mendoza gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros comenzamos como siempre con nuevos motos llegadas a mendoza junto a la firma samuel esteves desde guaymasen ya en lo que es naked hoy contamos con kawasaki z 400 0 kilómetros para la entrega inmediata en la versión honda hoy tenemos honda cv 300f 0 kilómetros para la entrega inmediata en sus dos colores en rojo en azul contamos con honda cv 500f del año 2018 realmente impecables contamos también con una llamaja mt 03 del año 2018 con mil kilómetros como cero y bueno en lo que es naked en ducati hoy contamos con una ducati monster 1200 del año 2017 y contamos con una ducati monster 797 del año 2018 en color blanco en excelentísimo estado en lo que es kawasaki he usado hoy tenemos un kawasaki r 6 m del año 2012 y este tenemos también en yamaha yamaha mt 07 del año 2017 tenemos algo en lo que es la línea bajar hoy tenemos patente inmediata la domina 400 tourer bajar en ese 250 con ABS e inyección y tenemos también bajar en ese 200 también estamos comercializando lo que es la marca royal en royal en fin hoy tenemos la scrum 411 0 kilómetro para entrega inmediata tenemos una royal en fin inter sector en la versión chrome del año 2022 con muy poquitos kilómetros realmente impecable tenemos royal meteor 350 en la versión supernova que es la versión full del año 2022 con 2.500 kilómetros en color azul y tenemos una meteor 350 2023 con prácticamente 0,090 kilómetros contamos también en ducati hoy al estilo scrumler una ducati desert sled 800 del año 2018 con 8.000 kilómetros como muy 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 nueva tenemos también en lo que es la línea cf en la línea cf moto hoy contamos con la cf 700 cl x adventure 0 kilómetro para dentro de inmediata tenemos dos mw ese 800 r una del año 2012 otra del año 2011 también seguimos comercializando todo lo que es accesorios ropa de viaje protecciones tanto para el piloto como para la motocicleta yo les invito también que se acerquen a ver lo que tenemos porque tenemos muy buenas marcas seguimos estando en ejército de los andes 756 esquina juan gualberto guadoy de dorrego guaymayen el horario que hacemos es de 9 30 18 horas de corrido y sábados estamos de 9 a 13 30